Hola cariño, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ángel. ¿Cuántos añitos tienes? Yo tengo 11 años. ¿11 añitos nomás? Sí. ¿Le puedes decir con quién has venido? Yo he venido con mis padres, con mi novia. ¡Joder! ¡Esos días de cáncer! ¿Perdón? ¿Con tu novia? Pero bueno. Novia. Y suena. ¿Cuánto tiempo llevas con tu novia? Llevo cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Qué desconociste en la guardería? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Madre mía, pero por el momento... Me está diciendo... Va a ser récord. ...que con siete años te echaste novia. Sí, sí. Novia. ¿Qué desconociste en la guardería?